Acción 10 en la mañana ha preparado un material sobre la celebración de Santo Domingo de Guzmán y precisamente Xochitl Mendoza nos dice cómo nace un poco esta historia de Santo Domingo ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡El patrón de Managua! ¡Viva! Santo Domingo, un hombre de mucha fe cuya misión fue predicar, durante su vida encontró grandes dificultades pero según la historia la Virgen vino a su auxilio. Una noche en oración tuvo una revelación donde según la tradición la Virgen le revelaba el rosario como un arma poderosa para ganar almas. Este santo es el patrón de los Managuas, encontrado en las sierritas en el hueco de un árbol quemado por un campesino que al no saber de qué santo se trataba, optó por viajar a la ciudad en busca de un sacerdote que le aclarara su duda. Cuando regresó a las sierritas se sorprendió, pues se encontró a la diminuta imagen en el mismo lugar. Sorprendidos regresó nuevamente a la capital, donde el cura les propuso que construyeran una ermita en el mismo sitio donde había sido el descubrimiento y que cada año lo trajeran a la capital con bailes y alegría. Las fechas elegidas fueron del 1 al 10 de agosto, pues según el calendario católico el día de Santo Domingo es el 4 de ese mismo mes. Pero Santo Domingo de las Sierritas no es el único que se celebra en el departamento de Managua. En San Andrés de la Palanca, en el municipio de Ciudad Sandino, también se celebra Santo Domingo de Abajo. Cada 7 de agosto la imagen de Santo Domingo de Abajo, acompañado de decenas de feligreses, sale de la capilla de San Andrés de la Palanca hacia la iglesia de Cristo del Rosario. Y el 10 de agosto la imagen de este santo se encuentra en el gancho de camino con Santo Domingo de las Sierritas. Estas dos imágenes recorren distintos puntos de la capital. No son los únicos, en la comunidad de Nejapa está Santo Domingo de en Medio. La verdad, una imagen grande de Santo Domingo de Guzmán. Actualmente, aquí en Nicaragua tenemos tres imágenes. Está Santo Domingo de arriba, que le decimos nosotros, que es el más popular entre toda la gente, el pequeño, el que jala a multitudes. Tenemos al Santo Domingo de en Medio, que es de la parroquia Madre del Divino Pastor. Es una imagen que mide aproximadamente un metro cincuenta y dos, ¿verdad? Esta imagen, pues tiene casi ciento diez años, ¿verdad? En este caso de estar en esta parroquia de antigüedad. Y también tenemos la imagen de Santo Domingo de Abajo, que es el de San Andrés de la Palanca. Esta réplica de Santo Domingo es la más grande que hay, pues mide un poco más de un metro de altura. Doña Cándida es quien se encarga de vestirla. Más o menos como quince años, sí, de vestir a Santo Domingo. Se da retocar y se viste todo cada fin de julio, cada fines de julio, ya aproximadamente a la fiesta, sí. La festividad. ¿La festividad es la misma? Sí, la misma, nada más que se le cambia, se le da a hacer, estrena, pues mejor dicho él, sí. Estrena todos los años vestido. Regresando con Santo Domingo de las Sierritas, el más conocido es acompañado por cientos de feligreses que acompañan el recorrido del santo hasta llegar a la iglesia del mismo nombre. Diversas actividades se celebran en su honor. Las tradicionales vacas culonas, la vela del barco, el palo lucio son algunas. La hípica es parte de esta tradición. Iniciaron las procesiones, ellos venían, bajaban de las haciendas vecinas a caballo y acompañaban al santo hasta la sierrita. Estas festividades también son aprovechadas por comerciantes que ofrecen sus productos y que a la misma vez pagan sus promesas. No las damos caras, las vendemos como vendemos en el mercado, a 70 el servicio. El bajo también, dile retregando, el bajo también, no, el bajo lo doy a 80. No me gusta dar, aunque la carne esté muy cara, pero no la damos, no doy caro el bajo. Por eso hoy nomás lo termino, lo doy a 80, sí. ¿Y qué más oferta aparte del paso? Hago sopa y todas las fritangas que vendo. Pollo. Pollo asado, pollo frito, carne asada, enchilada, todo vendo, gracias a Dios. De vota soy, porque me ha hecho varios milagros, no solo uno. Sí. ¿Qué milagro le ha hecho? Bueno, el primero que me hizo fue de un hijo que tengo un nieto, que ya tiene 23 años, que muriendo aquí lo traje yo a la iglesia. Tengo fotos de él. Acá en Estados Unidos, con más fuerza a partir del tiempo para que le haga la gloria. Y ya me quedé con esa devoción. Después cuando me hicieron dos operaciones a mí, de la vesícula y de la pendi, también le pedí salir bien. Sí. Entonces yo por eso todos los cuatro yo voy a bailarle a él. Todos los años voy a bailarle. Hoy, 10 de agosto, Santo Domingo regresa a su morada a la iglesia de las Sierritas, donde esperará a sus fieles devotos. Así se dan como culminadas las festividades en su honor. Xochitl Mendoza, Acción 10. ¡Viva Santo Domingo, el patrón de Banagua! ¡Viva! Queremos agradecer a Xochitl Mendoza por ese amplio reporte a través del cual hemos hecho un recorrido por esa tradición de la celebración de Santo Domingo de Guzmán, patrono popular de nuestra ciudad. También el significado, las tres imágenes más famosas que existen en nuestra ciudad. Y por supuesto, la historia y su asociación con el hípico y el tema comercial. Verdaderamente usted tal vez se sorprenda de vernos bailando, riendo en este día. Somos periodistas, pero ante todo somos seres humanos. Y lo más importante es que disfrutamos mucho nuestro trabajo a través de la información, del entretenimiento que llevamos a sus hogares todos los días y que es parte de la contabilidad de nuestra revista Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestra casa se encuentra un buen amigo nuestro, Monseñor Miguel Mántica. Él es párroco de la Iglesia San Francisco de Asís en Bolonia. Con él vamos a conversar justamente sobre el verdadero significado, el verdadero sentido de esta tradición. Hay, con el mayor respeto que tenemos, buena parte de nuestro auditorio pertenece a iglesias evangélicas. Hemos recibido una gran cantidad de mensajes donde algunos son ofensivos, otros respetuosos, pero hablan de una verdadera evangelización. Y yo decía siempre a través de estas cámaras y estos micrófonos que lo más importante de esta celebración es imitar el ejemplo de quien fue en vida Santo Domingo de Guzmán. Quisiera que nos ilustrara en pocas palabras la grandeza de ese hombre, por qué razón celebrarlo y qué sentido tiene pedir que interceda por nosotros ante quien todo lo hace que es Jesucristo. Gracias por esta oportunidad de compartir en el día en que los devotos de Managua acompañan a la imagen de Santo Domingo de regreso a la Iglesia de la Sierrita. Quisiera decirles que yo soy un gran admirador de Santo Domingo de Guzmán, que al igual que San Francisco, fueron dos personajes providenciales para salvar a la Iglesia. Era un tiempo en que la Iglesia se había mundanizado mucho. La Iglesia estaba en una posición de poder. El Papa era en aquel tiempo poderoso, verdaderamente. Y este testimonio que dan San Francisco y Santo Domingo, desde una pobreza de vida, imitando a Cristo en esa pobreza, hace que vuelva a surgir con toda la fuerza el Evangelio. Tú hablabas de evangelización. Yo creo que Santo Domingo es punto de referencia. Y hablando de eso, qué importantes son los puntos de referencia, especialmente para los jóvenes, ¿no? Tener personas que nosotros podamos admirar, que nos sirvan de modelo para nuestra vida. Y en este sentido, Santo Domingo fue un evangelizador profundo, estudioso de la Sagrada Escritura y de la teología. Y gracias a eso, él pudo contrarrestar una herejía muy fuerte que había en aquel tiempo, que era la de los valdenses y los cátaros. Era una parte donde se había caído como en una especie de puritanismo, de una crítica acérrima contra la sociedad y contra la Iglesia. Y entonces ahí, Santo Domingo, proponiendo un mensaje de pobreza, lo acompaña también con un gran mensaje de humildad y de amor, ¿verdad? Que uno no se trata de estar criticando y señalando a nadie, sino lo contrario. Pues como Cristo, mostrando el amor y el perdón. En este sentido, pues Santo Domingo es una gran figura que imitar. Y pienso que para nosotros los nicaragüenses debe ser un orgullo tenerlo como ese punto de referencia. Él, como todos los santos, es un intercesor. Hay que aclarar un poquito sobre esto porque santos somos todos, en el sentido que Dios nos da a participar de su santidad. Solo Dios es santo, pero Él nos da a participar de su santidad por el sacramento del bautismo, por la fe. Y entonces, entre nosotros los cristianos hay algunos cuya vida se ha destacado tanto en la manera heroica de imitar al Señor, que los tenemos como punto de referencia y los llamamos santos, en el sentido que viven más el llamado que tenemos todos como bautizados. Hay muchas críticas constructivas que nos hacen de diversos sectores, algunas de ellas desde redes sociales, que bajan incluso partes de la película de Moisés, cuando estaban bailando un ídolo y luego ponen la escultura, la imagen de Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué razón esto no es idolatría? Bueno, la iglesia ha recurrido ya por siglos a las imágenes por dos motivos. Uno, para ilustrar. Las cosas entran mejor por los ojos, por los oídos. Entonces, el hecho de tener pinturas, de tener esculturas, nos ayuda a ilustrar mejor, sobre todo al pueblo más sencillo. Ustedes piensen cuánta gente en los siglos era analfabeta, no tenía acceso a leer la Sagrada Escritura. Entonces, a través de las imágenes, de los retablos, de las esculturas, ellos tenían la oportunidad de acercarse al mensaje cristiano. Entonces, es un propósito didáctico. Y luego también la imagen se convierte en objeto de culto, pero aquí hay que hacer una diferencia. Nosotros damos culto a personas. Por ejemplo, cuando yo venero a un abuelito, a una abuelita, por su edad, por lo que representa en la familia, porque es el portador de una tradición familiar y todo. Y uno le tiene un gran respeto a sus canas, como decimos. Eso es el culto que se da a una persona, pero no hay que confundirlo con el culto exclusivo de Dios. Entonces, el culto debido a Dios es un culto que en teología se llama de la tría. Adoración. Adoración. Que es diferente de veneración. La veneración es cuando yo reconozco en aquella persona un honor especial, en este caso, por su santidad de vida, por su cercanía con el Señor Jesucristo. Yo creo que es bien importante esa diferencia entre la tría, que es adoración, y un respeto y cariño especial, que es la veneración, que es lo que todos tenemos al recordar una figura como la de Domingo de Guzmán, que el día de hoy ilustra también, no solamente a los católicos, sino a los cristianos de todo tiempo. ¿Es así? Exactamente, ¿verdad? En este sentido, creo que hay que valorar una tradición muy arraigada en nuestro pueblo nicaragüense, ¿no? De hecho, la primera evangelización de Nicaragua, que se hizo en los pueblos donde se concentró la población indígena, se dio mucho a través de las fiestas patronales, ¿no? Entonces, había toda esta devoción al Santo Patrono en los diferentes pueblos, y eso nosotros, los nicaragüenses, lo llevamos muy en el alma y muy en el corazón. Entonces, creo que hay que aprovechar toda esa piedad popular que está muy arraigada en nuestro pueblo. Yo quisiera ya concluir la entrevista, Monseñor Mántica, con su llamado a las personas que participan en esta fiesta, porque de ninguna forma la Iglesia Católica exhorta al consumo de alcohol, al desorden, a la falta de respeto que a veces se da, y por eso a veces somos objeto de crítica. Su llamado a las personas que van. Yo creo que tenemos que superar, ¿verdad? Muchas personas toman este día como un día para embriagarse, para tomar de una manera desmedida, hasta caer a veces en la calle de forma penosa. Y esas son cosas que contradicen completamente el espíritu de la fiesta. Es cierto que hay cosas culturales que venimos arrastrando, pero no por ello debemos dejar de luchar y de tratar de erradicar para que se viva toda esa devoción grande que tenemos al Señor a través de Santo Domingo y que se vaya potenciando más y más y no se, digamos, oscurezca con malos testimonios que puedan darse. Así es que el llamado es a vivir la fiesta en santidad, en alegría, desde luego, bailemosle a Santo Domingo, divirtámonos también, gocemos, pero manteniendo esa sobriedad que corresponde a nosotros como cristianos. Creo que hemos aclarado ampliamente lo que tiene que ver con veneración y lo que tiene que ver con adoración y el verdadero significado de esta fiesta y el sentido histórico de reconocer esa trayectoria de alguien como Santo Domingo de Guzmán y lo que puede aportar a la Nicaragua del 2016. Particularmente un país que tiene mucha pobreza, mucha exclusión, en donde se viven muchos problemas sociales como la violencia. ¿De qué forma la figura de Domingo de Guzmán ilustra, no ilumina en este camino de la Nicaragua del 2016? Santo Domingo fue un santo que se puso cerca, cercano a los pobres, lo dejó todo y yo creo que este es un mensaje que nos puede dar la confianza de que ese recorrido, de esa imagen, esa figura que nosotros hoy vamos a estar contemplando va a ir dejando muchas bendiciones para nuestro pueblo y creo que esa fe sencilla es poderosa y nosotros no solo debemos respetarla, sino que debemos imitarla porque muy difícilmente nosotros vamos a tener esa fe sencilla. Como dice el Señor Jesús, bendito seas Padre, dice, porque has revelado esta cosa no a los sabios e inteligentes, sino a los sencillos. Así que Santo Domingo nos deje muchas bendiciones a nuestro pueblo de Managua en este día. Queremos agradecer esa presencia y las palabras de Monseñor Miguel Mántica, Párroco de la Iglesia San Francisco de Asís, aquí muy cerca en Bolonia. Gracias por estar siempre con nosotros e ilustrándonos con estas palabras y con ese ejemplo también. Los felicitamos y también le instamos a mucha perseverancia en esas obras sociales que también sabemos que impulsa allá en Nueva Vida. Saludos y felicitaciones. Vamos a ir de inmediato.